de la ciudad de México. Empezamos país, muy buenas noches, gracias por estar junto a nosotros, junto a Máave, un saludo cordial, un abrazo de felicitación a todos nuestros amigos y hermanos cruceños y cruceñas, y también a ustedes pandinos y pandinas, hoy es veinticuatro de septiembre dos mil diecinueve, feliz aniversario para ambos departamentos, que por supuesto son parte de esta nación boliviana. Comenzamos así, soy Marcela Gandrías, licenciado Carlos Llanes, buenas noches, empezamos a nivel boliviano. Buenas noches, Marcela, buenas noches, queridos amigos, reciban todos los cruceños y pandinos, un fuerte abrazo de su servidor. Así es, empezamos en instantes, acompáñenos, pónganse cómodos, pónganse cómodas, papel y lápiz a la mano, Máave está al aire. ¿Es posible que usted esté buscando comprar un inmueble que cuente con dos departamentos independientes? Esta es la oferta para usted. Incluso, es perfecta esta propuesta para la vivienda de dos familias. La ubicación es cercanías o inmediaciones de las aldeas SOS, hablamos de zona taquiña, cerca también a la avenida ecológica Casa a la Venta, la presentamos en Máave, así, en imágenes y con contacto de primera mano con su propietaria. Oferta de casa en venta en zona taqui, en inmediaciones de las aldeas SOS, a pasos de la avenida Ecológica, con 235 metros cuadrados construidos, de tres plantas, con dos departamentos independientes, además de salón de eventos con baños unisex y cosmeta, y dos tiendas. El precio es charlable, ciento noventa mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. La invitación siempre se la hago presente a usted que aún no nos está siguiendo, aún no nos sigue a través de arroba Máve Inmuebles, nuestra fanpage en Facebook, arroba Máve Inmuebles. Súmese usted también, como lo han hecho miles de personas, a este fenómeno inmobiliario. Deseamos que usted también forme parte de esta fanpage, arroba Máve Inmuebles. ¿Para qué? Para poder conocer de manera diaria y, por supuesto, de primera mano, información valiosa, atractiva y muy útil para aquellas personas como usted y su familia que están buscando adquirir un inmueble en el Valle Cochabino, arroba Máve Inmuebles, nuestra fanpage en Facebook. La ubicación es la ciudad de las flores, más conocida así la localidad de Tiquipaya, hablamos de exactamente zona ciudad de niño. Una casa a la venta con 518, son 518 metros cuadrados la superficie del terreno, casa a la venta, que por supuesto también la presentamos en Máve como oferta protagonista en esta edición de hoy 24 de septiembre. No olvide también usted incluir su oferta, no deje pasar esta oportunidad de llegar a aquellos grupos poblacionales en todo el país. Allá en Oruro, en Potosí, en Santa Cruz, en diferentes departamentos de Bolivia, grupos poblacionales de personas que están buscando adquirir un inmueble en Cochabamba. Tienen el requerimiento de compra, es posible que estén buscando, esperando conocer su oferta de casa, oficina, departamento, lote, edificio, ubicado en Cochabamba, en oferta a la venta. Incluye su oferta incluso con sus teléfonos de contacto en pantalla en Máve, como lo hace el propietario de esta casa ubicada en Tiquipaya. Oferta de casa en venta en Tiquipaya, en zona ciudad de niño, con 518 metros cuadrados de terreno, de dos plantas más altillo. Entre sus ambientes cuentan con cinco dormitorios amplios y dependencias completas. Además, departamento auxiliar, se acepta financiamiento bancario. El precio, 140 mil dólares. Para más información, comuníquese con el número telefónico que aparece en pantalla. Plus Steel también está en la yafta. Atención, Plus Steel es la primera fábrica de perfiles de acero galvanizado, perfiles de acero galvanizado del país. Muchos ya son muchísimas las personas expertas en construcción a nivel nacional que aconsejan la utilización de los productos de Plus Steel, que cumplen con normas y estándares de calidad. No olvide que su mejor aliado para construir es Plus Steel, con la cercha metálica más vendida del país. Ahorre dinero, garantiza su obra de construcción. Junto a Plus Steel, súmese. Únase este grupo de constructores exitosos que utilizan Plus Steel en sus proyectos de construcción. Oferta de Mave, la primera oferta exclusiva que presentamos en esta edición de hoy, 24 de septiembre, a nivel Bolivia. La característica importante es la ubicación con Capiru. Además de muchas características técnicas, hablamos de una oferta importante, puesto que está ubicada cerca a lo que es la Blanco Galindo. Hablamos del kilómetro 10 de esta avenida principal. A esa altura se encuentra Casa La Venta, en Colca, Piro Azud, con el respaldo legal e inmobiliario de Mave. Excelente opción para adquirir su vivienda propia, además de contar con ambientes para alquilarse. En zona Colca, Piro Azud, a la altura del kilómetro 10, camino a Quilacoyo, con 350 metros cuadrados de terreno. Cuenta con tres dormitorios amplios y dependencias completas. Además, dos tiendas amplias y tres dormitorios auxiliares. El precio, 169 mil dólares. Está a precio de propietario. Es oferta exclusiva de Mave. Para más información, comuníquese con nosotros. Hasta el día de hoy, 24 de septiembre 2019, son muchísimos los inmuebles, gran cantidad de ofertas de inmuebles ubicados en Cochoamba, que han pasado por Mave. Se han dado a conocer desde la yacta a nivel Bolivia, a través de medios como Arroba Mave Inmuebles, nuestra fanpage, a través de Mave Inmuebles, nuestro canal de YouTube, y por supuesto, a través de TLC, ya se han vendido. Porque, por supuesto, los inmuebles que se presentan en Mave, se están vendiendo. Muchos ya se han vendido. Atención, este bloque es para usted. Ofertas de lote urbano en venta. Oferta de casa en venta y medias aguas. Oferta de casa en venta. En la urbanización del Bosque Norte. Su futura vivienda propia, a estrenar, en ubicación norte de Cochoamba, y mediaciones del colegio Amerins, cerca a la avenida principal, avenida muy conocida en la yacta. Hablamos de la avenida América, un departamento que cuenta con una suite y dos dormitorios con roperos empotrados, además de las dependencias completas. Lo dejamos en su pantalla, departamento a la venta. Por supuesto, también es protagonista, hoy en Mave. Oferta de departamento a estrenar a la venta. En zona norte de Cochoamba, en inmediaciones del colegio Amerins, con 115 metros cuadrados de superficie. Cuenta con una suite, dos dormitorios con roperos empotrados y dependencias completas. Además, garaje con baulera. Se acepta financiamiento bancario. Para más información, comuníquese con la propietaria. Y una vez que usted esté navegando en internet, no olvide ingresar a Mave Inmuebles, nuestro canal en YouTube. Haga clic en suscribirse, haga clic también en la campana para poder activar las notificaciones que nosotros, por supuesto, deseemos que usted conozca cada vez que vayamos a incluir, cada vez que incluyamos un inmueble en oferta en nuestro canal de YouTube. Ojo, a través de este medio, llegamos a todo el país, incluso fuera del país, estamos llegando con este canal en YouTube. Mave Inmuebles. Suscríbase y active la campanita o active la campana en nuestro canal de YouTube. Otra oferta realmente atractiva por la ubicación, hablamos de ubicación residencial, cerca un colegio muy conocido en Cochoama, al Colegio Calvert. Hablamos de zona mesadilla, una casa ubicada en Pacata, una casa que es perfecta para usted, estilo minimalista. Atención con las características técnicas, la cantidad de dormitorios, el precio y algo muy importante con esta oferta, los teléfonos de contacto con su propietario. Mesadilla, la ubicación, ubicación este en Cochoama, casa a la venta. Oferta de casa en venta en Pacata Baja, en zona mesadilla, a tan solo dos cuadras del colegio Calvert, y de la avenida Circunvalacio, con 300 metros cuadrados construidos. A estrenar, cuenta con dos departamentos, cada uno de ellos, con una suite, un dormitorio con roperos empotrados y dependencias completas. Se acepta financiamiento bancario, el precio es charlable. 225 mil dólares. Para más información, comunícase con el propietario. Esta propuesta es perfecta para aquellas familias como la suya, que están buscando comprar su vivienda propia, y además desean que en ese mismo inmueble, exista un espacio perfecto para alguna actividad comercial, para así generar ingresos extras en el mismo inmueble. La ubicación es cercanías de un colegio del Maryland, hablamos de zona Conde Bamba. Atención, esta casa es de Mave, está a precio de propietario, cuenta con un galpón de superficie de 100 metros cuadrados, la vemos, le parece, sobre calle asfaltada, en ubicación residencial cerca al colegio. Oferta ideal para que pueda contar con su vivienda propia, además de iniciar o continuar una actividad comercial en la misma casa. En zona Conde Bamba, a pasos de la avenida Circunvalación, a dos cuadras del colegio Maryland, casa a la venta, con una suite, dos dormitorios y dependencias completas. Cuenta además con galpón de 100 metros cuadrados de superficie. Está a precio de propietario. Es oferta exclusiva de Mave, 153 mil dólares. Para más información, comuníquese con nosotros. Agradecemos a la gran cantidad de personas, de personas que son clientes de Mave, tanto aquellos que han comprado como han vendido inmuebles con el respaldo, también la orientación y la seguridad que Mave le brinda a usted también, le puede brindar a usted también en el ámbito inmobiliario. Hemos ayudado, hemos acompañado a muchísimas personas en lo que son transacciones de compra venta de inmuebles ubicados en Cochabamba. Con estas características siempre destacadas de Mave, a precio de propietario y con respaldo y seguridad legal. Dos aspectos importantes que siempre los vamos resaltando. Este es un bloque de vendidos de Mave. Gracias por su confianza. Oferta de casa en venta en ubicación residencial. Oferta de casa en venta en zona norte. Oferta de casa en venta a Instagram. Características importantes, tiene tres plantas, la construcción es de tres niveles, en cada nivel cuenta con un departamento, cada departamento de los tres que existen en este inmueble, tiene dos dormitorios y dependencias completas. La ubicación de esta casa con tres departamentos es zona sur, barrio Don Bosco. Oferta de casa en venta en zona sur, en el barrio Don Bosco, con trescientos ochenta metros cuadrados construidos, de tres plantas, con tres departamentos independientes, cada uno de ellos con dos dormitorios y dependencias. Además, garzonira auxiliar, dos tiendas hacia la calle, se acepta financiamiento bancario, el precio es charlable, ciento sesenta y tres mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. ¿Usted ya no sigue a través del Facebook? ¿Usted aún no lo hace? Recuerde, denle like, denle me gusta a nuestra fanpage, arroba Mave Inmuebles, síganos a través de esta fanpage y esté siempre pendiente, esté al tanto de la información vigente que estamos compartiendo a nivel Bolivia, con muchísimas personas interesadas en adquirir un inmueble, un inmueble en particular, un lote, una casa u otro tipo de oferta en la yafta. Síganos a través de arroba Mave Inmuebles, nuestra fanpage en Facebook. Cerca paradas de taxis, trufis y micros. Perfecto el dato para usted, para que considera esta oferta como su próxima vivienda propia. Esta oferta, atención, está ubicada en su mumpaya a precio de promoción, a precio rebajado. Dejamos la casa ubicada cerca a la aduana nacional, cerca a la Universidad UPV. Atención, esta casa es a estrenar, estilo minimalista. Deseamos que usted también la conozca. Oferta de Mave, a precio de propietario. Para recibir información de nuevos inmuebles, les invitamos a que puedan darle like a nuestra página de Facebook, arroba Mave Inmuebles. Y para recibir notificaciones de nuestro canal de YouTube, suscríbase y active la campana. Así es, información como esta. Como esta casa, a estrenar, ubicada cerca, cerca a lo que es la UPD, importante el dato, cerca a una universidad privada, en ubicación, ubicación oeste, zona sumumpaya, a estrenar. En bonita zona residencial, a la altura del kilómetro seis y medio camino a Quilacolpo, casa en venta con amplia superficie de terreno de cuatro cuatrocientos cuatro metros cuadrados. Así es, cuatrocientos cuatro metros cuadrados de terreno sobre esta amplia superficie está construida esta casa estilo minimalista, que cuenta con una importante característica, cuenta con terraza amplia en tercer nivel, una terraza que usted le va a permitir recibir en horarios claves el sol, de repente también usted tener momentos de esparcimiento junto a la familia, esta casa es a estrenar, reiteramos, estilo minimalista, cuenta con la cantidad ideal, licenciado Carlos Sillanes de dormitorios, según la cantidad de miembros de esas familias que en este instante nos siguen a través de arroba Mave Inmuebles, a través de Mave Inmuebles a nivel nacional. Así es, con una suite y tres dormitorios, además de dependencias completas, esta casa también cuenta con amplio jardín, con aproximadamente doscientos metros cuadrados. Así es, importante el dato que cuenta esta casa con espacio incluso suficiente para ampliarse en construcción a futuro. Una casa en ubicación estratégica, casa cómoda, confortable a la venta, de Mave está a precio del propietario. ¿Cuál es el precio se puede comprar esta casa con financiamiento bancario? El precio está definido por debajo de su avalúo, 142 mil dólares norteamericanos. Es posible que esas familias que están buscando comprar su vivienda propia pueda adquirir esta casa a estrenar con financiamiento bancario. Se acepta financiamiento bancario para su compra. Es de Mave, por eso está a precio del propietario y cuenta con el respaldo, la seguridad que usted busca en el ámbito legal para adquirir su vivienda propia. La vemos una vez más. Oferta de Mave Inmuebles a casa a la venta a estrenar. En ubicación estratégica, casa a la venta de dos plantas, situada cerca a la aduana nacional y a la Universidad UPD, en zona sumopaya, próxima a varias paradas de taxis, trufis y micros, de dos plantas, con una suite y tres dormitorios. Además de dependencias completas, con 404 metros cuadrados de terreno, con espacio suficiente para otra construcción. Está a precio de propietario. Es oferta exclusiva de Mave. 142 mil dólares. Para más información, comuníquese con nosotros. Sobre la avenida principal, perfecta la propuesta de casa para poder generar ingresos por concepto de alquileres o porque usted vaya a de repente a desarrollar una actividad comercial. Tiene dos tiendas amplias, dos tiendas amplias, amplias sobre la avenida, además de dos bodegas. Casa a la venta, sobre la segunda circunvalación, con contacto directo con su propietaria. Luego nos ubicamos a tan solo una cuadra de la avenida Panamericana, avenida principal en zona Loreto, cerca a un mercado, al mercado Loreto. Otra oferta importante también es una oferta a precio, por supuesto, negociable, con contacto directo con su propietario. Oferta de casa en venta, ubicada sobre la avenida segunda circunvalación, en zona Ticti Norte, con 285 metros cuadrados de terreno, hermosa casa comercial, con dos suites, tres dormitorios y dependencias completas, dos bodegas y dos amplias tiendas hacia la avenida. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 240 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta, en Loreto, a tan solo una cuadra de la avenida Panamericana, a pasos del mercado Loreto, con 332.81 metros cuadrados de terreno. Cuenta con una suite con balcón, seis dormitorios y dependencias completas. Además de terraza con hermosa vista, se acepta financiamiento bancario. El precio es charlable, 240 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta perfecta para contar con su vivienda propia, en ubicación este de Cochoanda, en Pacata. Casa a la venta, con dos departamentos independientes, con tres dormitorios y dependencias completas, cada uno de ellos. Ideal para vivienda de dos familias, con 439 metros cuadrados de terreno. Está a precio de propietario, 154 mil dólares. Aproveche esta oferta, cuenta con el respaldo de Mave. Ubicada cerca a paradas de líneas de transporte público, en zona residencial. El frutillar, casa a la venta con 300 metros cuadrados de terreno. Para familia numerosa, cuenta con una suite, cuatro dormitorios y dependencias completas. Está a precio de propietario, 175 mil dólares. Con el respaldo legal de Mave. Para más información, comuníquese con nosotros. Excelente opción para adquirir su vivienda propia, además de contar con ambientes para alquilarse. En zona Colca, Piruazud. A la altura del kilómetro 10, camino a Quillacoyo, con 350 metros cuadrados de terreno. Cuenta con tres dormitorios amplios y dependencias completas. Además, dos tiendas amplias y tres dormitorios auxiliares. El precio, 169 mil dólares. Está a precio de propietario. Es oferta exclusiva de Mave. Para más información, comuníquese con nosotros. Oferta ideal para que pueda contar con su vivienda propia, además de iniciar o continuar una actividad comercial en la misma casa. En zona Conde Bamba, a pasos de la avenida Circunvalación. A dos cuadras del colegio Maryland. Casa a la venta, con una suite, dos dormitorios y dependencias completas. Cuenta además con galpón de 100 metros cuadrados de superficie. Está a precio de propietario. Es oferta exclusiva de Mave. 153 mil dólares. Para más información, comuníquese con nosotros. Bloque de vendidos en Mave. Presentamos un bloque más para podernos referir a la gran cantidad de inmuebles que ya han sido conocidos a través de Mave y se han vendido. Ojo, familias enteras, personas como usted. Revisa la información que tenemos a su alcance a través de DLC, a través de Arroba Mave Inmuebles en Facebook y a través de Mave Inmuebles en nuestro canal de YouTube. Se están vendiendo los inmuebles. Si a usted le interesa alguno en particular, alguna oferta en particular que ha visto oye Mave, comuníquese lo antes posible con su propietario, su propietaria o de repente con Mave, si es exclusiva la oferta de esta empresa de Cochabamba. Oferta de casa en venta en ubicación céntrica de Cochabamba. Oferta de casa a la venta en zona Chiquicollo. Oferta de departamento en venta sobre la avenida Papa Paulo. Tenemos el grato gusto de presentar este muy buen consejo de la mano de Plus A.C. Profesionales, expertos en construcción de obras importantes e imponentes en el país. Aconsejan la utilización de los productos de Plus Steel. Los productos que estamos utilizando en la obra son de Plus Steel. Con Plus Steel, que ya es una empresa que hace bastante tiempo, estamos trabajando con productos que ellos nos proporcionan. Respondiendo a normas y estándares de calidad. Únase al grupo de constructores exitosos que utilizan los productos de Plus Steel, su mejor aliado. La searcha metálica más vendida de Bolivia. Es momento de despedirnos. Gracias Bolivia, gracias país, gracias Yacta, por su sintonía y por la confianza prestada, depositada en Mave, nuestro reencuentro el día de mañana con más información para todos ustedes a nivel Bolivia. Felicidades, amigos, hermanos, pandinos y cruceños. Un saludo especial para estos dos departamentos hermanos de nuestra amada Bolivia. Licenciado Carlos Ullanes, buenas noches, hasta mañana, gracias por su compañía. Buenas noches, Marcela, buenas noches, queridos amigos. Un abrazo especial de mi parte a todas las personas que viven en Santa Cruz y Pando en su día. Gracias Bolivia, Cochabamba, nuestro reencuentro el día de mañana en el mismo horario. Continúe con la programación de TLC. Permiso, buenas noches. Gracias por ver el video.